¿Cómo están amigos? Y bienvenidos a su noticiero favorito, donde te traigo la mejor información de los eSports. Amigos, iniciamos con los dos primeros grupos de la Copa Mundial de Overwatch, que tuvo sede en Shanghái, en donde en el grupo A, China se llevó el grupo y se calificó junto al segundo lugar, Noruega, a la siguiente fase de eliminación. Mientras que en el grupo B, sin mucha pelea, Francia se impuso en el grupo y lo acompañará a la selección de Tailandia, a la fase de dieciséis avos. La próxima semana tendremos al grupo C, que trae a la selección de Suecia, Australia, Italia y Portugal, y el grupo D, que cuenta con Finlandia, España, Japón y Vietnam. Estas selecciones buscarán imponerse en su grupo en Sydney y Australia para demostrar su nivel. En España tuvimos la Dreamhack Valencia, en donde hubo competencias de StarCraft II y de CSGO. En StarCraft II se lo llevó el Acer, luego de estar abajo con un 3-1, logró darle la vuelta al marcador y salió campeón con un 4-3 sobre Snoot, que en semifinales había eliminado al mexicano Special. En CSGO, el equipo de ninjas sin pijamas se llevó el torneo luego de vencer en la final a Red Reserve con un contundente 2-0. Luego de mucho drama en la semana por las computadoras y las actualizaciones recientes en Counter-Strike, empezó el torneo de PGL Crackle, que repartirá un millón de dólares. Inició con la ronda de grupos para determinar las posiciones para la ronda de eliminaciones. Este torneo lo puedes seguir por la página de Twitch de PGL, que encontrarás en la descripción. Como cada semana, te traemos la información de la CWL de Call of Duty. Y ahora toca el grupo amarillo, que está conformado por E-United, Splice, Rise y Red Reserve EU, en donde el equipo de E-United con Clayster ahora en sus filas se impuso ajustadamente en este grupo de la muerte. En segundo lugar, se lo llevó Splice. Recuerden que ambos equipos clasifican a los playoffs de esta segunda temporada. La próxima semana tendremos al grupo verde, que cuenta con Optic Gaming, Team Envios, Epsilon y Cloud9, uno de los grupos más interesantes en la competencia. Este fin de semana tuvimos Evolution, el torneo de juegos de pelea más importante en el mundo, con diversas competencias y que llama la atención de mucha gente. Así como a la cadena de ESPN, que transmitirá las finales de Street Fighter V, como lo hizo el año pasado. Pero ahora Disney se sumó a este torneo, y con su canal de Disney XD, transmitieron la final de Super Smash en Wii U. Repasemos a los ganadores de Evo 2017. Para comenzar, en el torneo de Ultimate Marvel vs. Capcom 3, se lo llevó el jugador que representa Splice, Ryan L.U.V., luego de vencer en un juego 5 a Christopher González, jugador para Evil Genesis. En King of Fighters 14, E.T. 11-20, venció a Xiao Hai, que llegó del loser bracket, luego de vencer al mexicano TC Paco. Armada UGS, se llevó a casa el trofeo de Super Smash Bros. Millie, luego de vencer a C9 Mango con un 2 a 1. En Guilty Gear XRD Rev 2, el campeón fue Omito, que venció contundentemente a capa de TSM con un 3 a 1. Dragon se fue con una sonrisa luego de levantar el trofeo de Injustice 2. En una de las competencias más importantes de Evolution, Tekken 7, el jugador de Echo Fox, JDSR, venció a su compañero de organización Saint para levantar el trofeo. En una increíble final de Smash en Wii U, Salem, que llegó del loser bracket, venció en dos series al mejor de 5 al jugador chileno de TSM, Zero, que se vio rebasado y cometió errores en momentos cruciales. En estos momentos, puedes ver la final de Street Fighter V en el canal de Twitch.tv diagonal Evo. La organización rusa Virtus.pro logró amarrar a su escuadra de Dota 2, luego de que en la semana estuvieron a punto de perder a todo su equipo por temas contractuales, pero pudieron llegar a un acuerdo y anunciaron que su equipo jugará en sus filas hasta 2018. TSM anunció a los cuatro integrantes que representarán a su organización para PlayerUnknown's Battlegrounds. Este equipo, conformado por AIMPR, BIS, SMAC y BREAK, participará en el Battle Royale más adelante este año. PanzerGlass, una empresa dedicada a ser protectores de pantalla para computadoras, es el nuevo sponsor de Astralis, el único campeón de Major en este año al momento, y se afianzó un nuevo deal por 500 mil dólares para el apoyo del equipo. Recordemos que este cuenta con los patrocinios de Audi y Turtle Beach, por lo que PanzerGlass se une a estas empresas. El líder de la organización de Splice, PartyMarty, lanzó un video en YouTube donde anunciaba y explicaba la salida de la empresa del juego de Gears of War. Detalló que el juego ya no era rentable y que prefería buscar un juego que le viniera bien a la empresa. Recordemos que el equipo mantenía a cuatro jugadores latinoamericanos. Ahora los jugadores ya se encuentran bien posicionados en la escena y podrán encontrar acomodo en alguna organización o tomar caminos por separado. Aún no hay nada oficial. Para cerrar el noticiero tenemos información de la Logitech G Challenge, un torneo en línea que constará de cuatro juegos. Rainbow Six Siege el 17 de julio, Counter Strike Global Offensive el 18 de julio, League of Legends el 19 y Overwatch el 21 de julio. La competencia consistirá en cuatro brackets con cupo para 32 equipos, los cuales se irán jugando en orden semanal en el transcurso de julio a agosto. Los dos mejores equipos de cada bracket clasificarán al Championship Bracket, donde se definirá al máximo campeón de toda la competencia, el cual además viajará a Argentina para disputar la gran final de manera presencial. Amigos, hasta aquí el noticiero. Ya sabes que si te gustó dale like, suscríbete y compártelo con tu grupo de amigos. Comparte este noticiero para que pueda llegar a más personas y se mantengan informados de los deportes electrónicos. Nos vemos la próxima semana con mucho más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!